Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata, Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. Hola, ¿qué tal amigos de AgroRadio? Saludos. Si te acabas de incorporar, estás escuchando Agroinformación. Tras los problemas derivados por la falta de agua para riego en el Bajo Andarás, el elevado precio del agua desalada y la situación que podría producirse dentro de unos meses, con el riesgo de volver a pasar por lo que ocurrió el verano pasado en diferentes zonas de nuestra provincia, La Mesa del Agua de Almería ha mantenido una reunión telemática en la que se han abordado los problemas que se siguen produciendo aquí en Almería con el fin de solucionarse. Me acompaña en la mesa José Antonio Fernández, Presidente Federal. Bienvenido a Agroinformación. Muchas gracias. Y a Antonio Navarro, Director de AgroRadio. Buenos días. Los problemas, como decimos, se dan en diferentes comarcas de nuestra provincia, cada una con su problema, pero al final se unen. Sí, es cierto. Como bien dices, tenemos problemas en toda la comarca, es lo que nos une, ¿no? Por eso, bueno, se creó la Federación de Regantes Federal y luego más tarde se creó la Mesa del Agua. Y, bueno, ahí lo que pretendemos en la Mesa del Agua, lógicamente, es arreglar los problemas, intentar reivindicar los problemas ante las administraciones que tiene la provincia de Almería. Entonces, lo que nos pone en común y lo que nos une a toda la provincia, a todos los regantes, son nuestros problemas, lógicamente. Y eso estuvimos analizando, la Mesa del Agua está trabajando permanentemente y en ese tema, pues, vimos la conveniencia de hacer una reunión en este momento por la situación telemáticamente y hablar, pues, en este caso del problema, lo que, como vemos, vista a la primavera. Bueno, vista a la primavera, pues, estamos tranquilos. Vamos a salir ya prácticamente en 15, 20 días salimos del invierno, ¿no? El próximo 21 de marzo y entramos en lo que es la primavera, que pensamos que no va a haber ningún problema en la provincia de Almería. Y decir, eso es grande ya hablando en la provincia, ¿no? Pero vista al verano-otoño, pensamos que sí, que pava es problema en la provincia de Almería. Y aparte de los problemas de agua, ¿no?, pues, también estuvimos hablando, pues, de los problemas de lo que es la gobernanza del agua, lo que se trata de las subvenciones, las líneas de subvenciones, tanto para los agricultores como para las comunidades regantes. Por lo tanto, si queréis, pues, vamos haciendo un balance un poco de cuál es la situación en la provincia. A mí lo que más me llamó la atención de esa nota de prensa era, bueno, pues, que hacía una advertencia a los agricultores de que hicieran acopio de agua de cara al otoño. Cuando se dice eso, es decir, piénsatelo, que está la cosa joia, ¿no? Pues, la situación que tuvimos fue especialmente grave. En la zona de Níjar, en Adra, recordemos lo que pasó. Incluso en Berja también, toda la cosa chuchadilla. Y Dalía, este último año, ha estado la cosa más tranquila, pero también llevaba una serie de años, también en el mes de agosto-sextiembre, bastante achuchadilla. Correcto, correcto. Pues, en base a lo que vosotros estáis comentando, precisamente fue eso lo que se habló, las zonas afectadas son las que habéis comentado. Especialmente en Níjar, la zona de Níjar, todo el mundo tiene, digamos, balsa de tormenta, lo que es la balsa para recoger el agua de lluvia. Entonces, claro, ahí la situación es que hay que valorar esa balsa que tienen vacía por si cae una nube de agua, que normalmente, sabéis que suelen ser en septiembre o octubre, pues, se encuentran, digamos, con un dilema, ¿no? De decir, lleno la balsa de agua de la desaladora y me garantizo que no voy a tener problemas de agua, o no la lleno, la dejo. Si llueve, tengo el problema resuelto y gratis. Y si no llueve, pues, tengo un problema. Un problema no, un problema, amigo. Un problema. Tiene un problema. Entonces, hay que valorar nosotros la valoración que hacemos desde, en este caso, desde Níjar, Bajo Andaraz, que también más o menos con el agua regenerada está el mismo problema, porque la producción diaria es la misma, entonces, tienen que tener las balsas llenas, hacer el acopio máximo de agua que pueda que agricultor, y con eso se va a garantizar el riego. De lo contrario, puede esperar a que llueva como está previsto, pero si no llueve, puede, puede haber problemas de agua en el otoño, en la zona de Níjar, Bajo Andaraz, y como habéis dicho también, en Adra. Pero Adra no creo que estén preparados con balsas de tormenta, porque son explotaciones pequeñas y se hicieron muy antiguas, y no están preparados. Y Berja tampoco. Por lo tanto, ahí sé que están trabajando las comunidades regantes en la medida que pueden, en el caso de Adra, por ejemplo, pues se está haciendo una transferencia de agua de la comarca del poniente hacia Adra, en la medida que la red de tubería actual y las interconexiones que ahí nos lo permiten, pues se está haciendo socorriéndolo, socorriéndolo en la medida que se puede. Sí, porque la campaña pasada, sobre todo en la comunidad regante, tuvo problemas, y claro, todas las que hay al lado intentaron echarle un cable, y al momento en que echarle, pues tú empiezas también a tener problemas, ¿no? Pero bueno, pero ahí todo el mundo arrimó el hombro y se salió como se pudo. Pero se está haciendo alguna mejora para evitar ese problema, aunque seguimos con ayudas puntuales. Sí, yo creo, vamos, en Adra nos han manifestado que sí, que se están haciendo alguna interconexión más para intentar evitar el problema. Pero bueno, Adra también depende de tres comunidades regantes, cuatro, es muy pequeña, y la situación allí, si falla uno, es muy grave. Aquí en el poniente es distinto, puesto que, hombre, si falla sol y arena es grave, porque es un tercio del regadío. Pero si falla un pequeño, pues no hay ningún problema. También es muy difícil, porque una comunidad grande tenga algún fallo, puesto que tiene muchos sondeos, tiene más recursos, tiene más redes, y es más difícil. Pero siempre una zona, un sector, se puede quedar en un momento dado con problemas, pero... José Antonio, la presa de Benina, en previsión de esas posibles faltas que pueda haber en Adra, de cara a septiembre, ¿se va a hacer algún tipo de aporte especial desde la presa de Benina? Desde la presa de Benina no se puede hacer ningún aporte a Adra. No se lo puede hacer, ¿no? No se puede hacer, pues no por nada, porque no se quiera, voluntad y todo lo del mundo. El problema es que no hay una conexión, no hay una red de tuberías que una a lo que es la presa de Benina o el canal con lo que es las instalaciones de Adra. Entonces ahí están luchando, llevan muchos años reivindicando una tubería que hay y parece que debería de existir y existe por tramo. No sabemos de quién es la titularidad, porque la ha pedido, la Junta Central de Usuarios de Adra ha pedido esa titularidad, se le pide teóricamente, debería de ser la Junta Andalucía, pero en el inventario que tienen de cuando se dieron las cesiones de Madrid a Andalucía, en ese inventario no viene. En Madrid tampoco la tienen ningún inventario porque se dio ya todos los derechos y obras y demás y entonces estamos un poco ahí trabajando en el limbo, porque la verdad es que tiene un problema, lo reivindican cada reunión que tenemos tanto en Sevilla como en Madrid, pero hasta ahora no se ha solucionado ese problema, que en el momento que esa tubería se le pueda acceder a la Junta Central de Usuarios y ellos puedan poner en funcionamiento esa tubería, no habría ningún problema para darle agua de Benina a la comarca o a la zona de Adra. ¿Y qué va a pasar con las concesiones de la nueva planta, Mar del Boral? Bueno, es una de, precisamente esa pregunta, es una de las cuestiones que nosotros nos preguntamos y que en esa reunión que vamos a pedir a la consejera Carmen Crespo, pues queremos que nos explique en qué va a consistir esa concesión. Por esto, esta familia que ha comprado la desaladora dice que en dos años estará a disposición del regadío y por lo tanto ellos han pedido una especie de concesión para la propia empresa. La CUN en Níjar ha pedido los 20 hectómetros también concesión, entonces no sabemos ahí un poco cuál es el pensamiento de la Junta Andalucía, que al fin y al cabo es la que tiene que decidir y lo que pretendemos en esa reunión, pues que nos diga en qué consiste un poco que tenga la concesión uno u otro y cuáles serían, a nosotros lo que nos preocupa realmente es el agricultor. Lo que queremos es que tenga una garantía de agua, que tenga un derecho de agua para poder acceder a fondos operativos y que le llegue a un precio razonable. Dentro de esa preocupación que tenemos nosotros, pues es donde pretendemos en la próxima reunión con Carmen, pues que nos explique un poco en qué va a consistir ahora que esto está un poco verde o muy verde, pero queremos ir madurándolo para que no tengamos problemas como en otras ocasiones. Que se han terminado de saladoras, que no hay línea eléctrica, que no hay esto y no hay lo otro. Entonces se tiran años y no pueden ser usadas. José Antonio, y también está en Mazona el tema del agua regenerada de Almería, que también esta nota de prensa hacía alusión de que uno, que también la comunidad regante, pues no quizás tanto con el tema del agua regenerada, pero sí con el tema del agua desalada, ¿no? Sí, pues ya sabes que tuvimos una lucha, entre comillas, ¿no? Esa lucha, bueno, esa reivindicación, ¿no? Más bien de la mesa del agua con la Junta Andalucía y con el Ayuntamiento de Almería y que fue tensa en el otoño. Fue tensa, puesto que los agricultores estaban llevando el agua con camiones cisternas. Entonces tenía que ser tensa porque nuestra preocupación por los agricultores era grande. Pasaron bastante falta de agua en el Bajo Andalucía en el otoño y, bueno, la Junta Andalucía ya ha movido fichas y ha dado una concesión temporal de uso de agua de esa desaladora, pero como sabemos todos, por la desaladora esa es propiedad del Ayuntamiento de Almería y ahora lo que procede es un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad General del Bajo Andalucía que está gestionando el agua de la desburadora para en los momentos puntuales, pues, coger agua desalada y que no tengan los problemas que han tenido los agricultores en el Bajo Andalucía este otoño pasado. Ese convenio, no entiendo en qué sentido, pero bueno, nos comentaba el presidente de la Comunidad General, José Antonio Pérez, que no se había firmado y entonces pensamos que se está dilatando mucho en el tiempo y que hay que agilizar ese convenio puesto que nos podemos ver dentro de cuatro días con necesidad de usar ese agua y por falta de esa firma de ese convenio, pues, no se le puede dar al botoncito este que siempre decimos que está disponible, pero por temas burocráticos nunca se le da y es más, se dejan secar una finca pero no se le da al botoncito si los papeles no están en regla. Otro de los problemas es el precio, ¿no?, que tiene el agua desalada. El agua desalada tiene un precio caro. Lo ponían de manifiesto los compañeros de la Almanzora que habían tenido que comprar agua en la desaladora de Torrevieja en Alicante y habían comprado ya estos metros cúbicos a un precio de 0,60 céntimos al metro cúbico en la desaladora. Ahora, transportalos, ponlo a disposición de los regantes, de las comunidades regantes, distribuye a los agricultores y a qué precio va a llegar ese agua al agricultor. Entonces, una preocupación nuestra es que, bueno, como se ha dicho en múltiples ocasiones, ya en Madrid se acordó una propuesta del Partido Socialista de Almería junto con la Mesa del Agua de Almería y la Federación de Regantes de que el agua de desaladora costara a 30 céntimos el metro cúbico. Entonces, no sabemos, no entendemos que ahora que están gobernando, que en aquel momento se estaba en la oposición, el PSOE ahora está gobernando y entendemos que debería de retomar ese acuerdo, esa idea y ese proyecto que era de ellos, precisamente, junto nuestro lo hicimos también porque vimos que era 30 céntimos el metro cúbico de agua, vimos un precio razonable y en aquel momento apoyamos el tema y ahora lo que es lo reivindicamos, lógicamente, desde ahora mismo, desde esta emisora, pues reivindicamos que se retome el tema y que ahora que está gobernando se desarrolle la ley, lo que haga falta, pero que nos llegue a 30 céntimos. Ahora se comenta, a lo mejor, siempre se ha comentado, se ha dejado esa duda si se puede aplicar o no se puede aplicar lo de los 30 céntimos, pero lo que tenemos claro es que en otras zonas de España se ha aplicado. En Almería ahora mismo no se ha aplicado, pero sí tenemos claro que en Canarias se ha aplicado. O sea, si se puede aplicar en Canarias. ¿Por qué no? Nosotros somos también europeos, somos españoles, o sea que tendremos el mismo derecho, por lo tanto ahí se queda el tema que el agua de salar, esa reivindicación de los 30 céntimos, puesto que está cara lo siguiente. Y hay que recordar también la competitividad que tenemos, ¿no? O sea, en el Almanzora se dedican a hacer lechugas. Una lechuga, sabéis que la mayor parte del coste es el agua, puesto que eso se cultiva en 35-40 días, es casi todo agua y por lo tanto es una partida muy importante y competir con gente de otras comarcas que están pagando el agua de los trasvases, de los pantanos a dos céntimos, perdón, de los trasvases, no, de los pantanos, a dos céntimos en el peor de los casos, o sea, o suele ser menos de dos céntimos. Por lo tanto, el esfuerzo que está haciendo nuestro regante en la provincia de Almería es superior al esfuerzo que está haciendo cualquier otro regante en cualquier otro país. José Antonio, has dicho que ahora está el peso en el gobierno central y que este proyecto era, evidentemente, es decir, había un plan nacional de trasvases, ellos precisamente estaban en contra y obligaron al Partido Popular en su momento a paralizar ese plan de trasvases para poner en marcha una serie de desaladoras, es decir, las desaladoras la han potenciado ellos, pero claro, la potencian, pero ahora que venga el agricultor hay que pagar los costes. Claro, no, bueno, eso viene más para atrás, bueno, había un plan hidrológico que se aprobó en época de Arnal, fue, ya llovió, y era un plan hidrológico que le dio el visto, bueno, a toda España y estaba como, verá venir el agua más cara, más barata, pero tendríamos el agua a garantizar, nosotros no vamos a discutir cómo sería, pero teóricamente era más barata, teóricamente yo no he visto tampoco una documentación exacta, y sí es verdad que nos lo cambiaron por desaladoras, pero en Almería hemos tenido muy mala suerte en ese aspecto, primero en el precio, que no hay un precio razonable del agua de la desaladora, y luego pues en lo que es la gestión de las mismas, si bien hay que decir que la desaladora de Carbonera y la del Poniente está con una gestión muy buena, la desaladora del Poniente, precio aparte, se ha terminado, ha tenido su línea eléctrica en su día, está al 100% de uso, o sea, que pensamos que está bien, la desaladora de Carbonera está igual, pero sí es cierto que la desaladora de Villarico, que la gestiona la misma empresa, pues nos encontramos con que a un mes de funcionamiento vino la nube, la habían hecho entre dos ramblas y la arrasó, la arrasó. Y está lleno de arena, ¿no? Y lo grave fue que desde, no quisiera eso, pero tenemos la fecha en mente, que fueron las aguas del 28 al 29 de septiembre de 2012, las rías tan fuertes que hubo especialmente en Almería, y desde entonces se inutilizó la desaladora y estamos en 2021, ya vamos para nueve años y la verdad es que es una pena que una desaladora, eso imaginároslo en la gestión de una empresa privada, haber hecho ya quiebra, pero la administración parece que ahí vale todo. José Antonio, y otra pregunta ya, hemos estado hablando de cuatro vegas del agua regenerada en Almería, que se utiliza, y bueno, pues un aporte de agua que hay, es decir, se estaba hablando de la puesta en marcha de la EDAR de ADRA, Elegido y Roqueta, ese tema, ¿cómo está? Bueno, lo de las EDAR, esto depende ahora, bueno, se ha hecho un convenio, yo lo que he visto en prensa también, igual que vosotros, creo que se ha hecho un convenio, y parece entre gobierno central, porque esas son inversiones muy altas, la verdad es que creo que estaba en total, el consorcio había valorado en total, creo que vaya por los 80 millones, y creo que el convenio que se ha hecho entre Madrid, Junta Andalucía y los que gestionan la EDAR, creo que eso va a ir para adelante, va a ir bien, porque no lo impone Europa, como podría ser de otra manera, pues tiene que ir bien. Y bueno, y también vamos a dar una buena noticia del poniente, que es que la Junta Andalucía, la pasada semana, pues nos dio la concesión de aumentar en 10 metros cúbicos la desaladora del poniente, por lo tanto, para que se hicieran las inversiones desde Madrid, que es la que va a hacer la ampliación, era un requisito imprescindible, y hay que decir que bueno, que ya ese escollo ya lo hemos pasado, y la Junta Andalucía ya, la pasada semana nos dio esa concesión, por lo tanto, nosotros esperamos que esa ampliación de 30 a 40 hectómetros cúbicos, en la desaladora del poniente esté, para 2024 estamos usando ese agua, que pensamos entre 2022 y 2023 se ejecuten esas obras, y a finales del 23, primero del 24, estamos usando agua de esa desaladora, no a 30 hectómetros cúbicos, sino a 40 hectómetros cúbicos. Creo que es una buena noticia, puesto que la comarca del poniente, cada día, no sé, empeora un pozo nuevo. Cada día un pozo que está hace pocos años, a 0,8, y te están llamando a la Junta Central de Usuarios diciendo, oye, que te mandan el análisis, que está 2,3, y la situación es grave. Y pozos que están en la falda de Sierra de Gado, que siempre es una zona buena de agua. Correcto. Y ahí es donde, bueno, los que están en medio de la comarca, pues sabemos cuál es la situación, unos más, otros menos. Pero que en la falda de Sierra de Gado ya estén empezando a subir las conductividades, como están subiendo, como bien has dicho, eso es preocupante. Esa zona que estamos hablando, todos los agricultores de la comarca que nos están escuchando, saben que es la zona de Bernal, la zona donde Almería también sigue llevándose 11 hectómetros cúbicos de agua, que esperamos también que la desaladora de Almería a la mayor brevedad posible se ponga en marcha, en puesto, que era el objetivo, para eso se hizo, para sustituirla por estos pozos. Y la situación en la zona de Bernal es grave. Es ahí donde te he dicho que había pozos, pozos que empezaron la campaña con una conductividad de 1,6, y estantes ahora en estos días a 2,35. Y también la zona de Rebeque y pozos que han subido conductividad, ¿eh? La zona de Rebeque, que también es la zona histórica buena, pues... Sí, sí. También se van complicando las cosas. Somos coaciantes desde la Junta de Entradusuarios, desde la Mesa del Agua se ha analizado, también me meto en la Junta de Entradusuarios, bueno, yo soy miembro de allí, ¿no? Y que nuestro presidente Manolo puede también explicarlo con más extenso que yo, pero bueno, que la situación ahí es grave. Cada día nos llegan comunidades, oye, mira, que unas que están asociadas y otras que no están asociadas, cuando se les va a leer el pozo, aparecen por allí. Por eso lo vamos a dejar aquí, 10 y 44. Nos hemos tirado casi una hora. Media hora pasada, pasada. Media hora pasada. Pero es que el tema del agua... El tema da para mucho. Pues muchísimas gracias, José Antonio Fernández, por visitarnos una vez más. Antonio Navarro. Con nada, compañeros, que seguimos en la pista. Muchas gracias a vosotros y los próximos días ya hablaremos del valor del agua. Hacemos una pausa musical y enseguida volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Verja, la producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.